Esto por el inminente regreso del presidente interino Juan Guaidó. El líder opositor anunció anoche su regreso, pero sin indicar día u hora para ello, siguiendo el patrón que ha llevado desde que salió del país el 22 de febrero. Esta tarde por redes sociales dijo que esta noche hablará sobre su gira y sus nuevas acciones, pero como nos dice Carolina Bigot, queda ver por cuál será la movida del gobierno si es que hay alguna. Preocupación, tensión y esperanza, así esperan los venezolanos al presidente interino Juan Guaidó. Tras una gira que lo llevó a cuatro naciones, Paraguay, Brasil, Argentina y Ecuador, y recibir el apoyo de sus mandatarios, junto a Lenín Moreno, anunció su retorno. Vuelve a Venezuela el lunes y martes, a pesar de que también es carnaval en Venezuela. Hoy tenemos poco que celebrar y mucho que hacer. Al mismo tiempo convocó a protestas y movilizaciones. A partir del mediodía de este lunes, el pueblo vuelve a la calle. Pero lo que no queda claro es de qué sucederá con Guaidó una vez pisezuelo venezolano. Todos los venezolanos vamos a salir a los que nos apoyamos a él. Estamos dispuestos a hacerlo porque es la última oportunidad que nos queda de salir de este régimen que nos tiene tan oprimidos. Lo que no queremos es que haya una guerra civil entre nosotros mismos los venezolanos. Y lamentablemente eso es para ese camino que vamos. Pero hay una fuerte amenaza y es el arresto de Juan Guaidó por violar orden legal permitida por el fiscal general que le prohíbe la salida del país. En este caso, uno, la prohibición de su salida del país. Las fronteras se mantienen en alerta y cerrados los puentes que dan paso a Colombia. Del lado chavista, un mal presagio. Lo primero que hay que asumir es que estamos en guerra. Así con la crudeza de la palabra guerra. Además de la fuerza militar y policial, el gobierno de Maduro ha preparado a los denominados colectivos grupos civiles armados para el resguardo de la capital este lunes y martes. Señoras y señoras. El apoyo de Rusia a Maduro y a un país en crisis ha sido inalterable, incluyendo su veto a resoluciones contra Venezuela en el seno de la ONU. Del otro lado, Estados Unidos continúa aplicando sanciones al círculo interno de Maduro. En Caracas, Carolina Bigot, Noticias Telemundo.